Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Santiago estuvo despejado. La capital presenta 20 grados con un 52% de humedad. La línea fue de 11 grados en Huachuraba a las 8 horas con 7 minutos de esta mañana. Por su parte las máximas variaron entre 26 y 31 grados. El litoral de la zona norte verá sol entre nubes, pero se mantendrá nubulado y con niebla matinal en Coquimbo, por lo que en La Serena se espera una máxima de 21 grados. Al interior estará soleado con bancos de nubosidad baja al sur de la zona y máximas en Calama y Ovalle de 25 y 26 grados. La costa central espera un día soleado, con temperaturas que en Valparaíso y Pichilemu ascenderán hasta 20 y 19 grados. En los valles estará completamente despejado. La mañana estará fresca con mínimas entre 12 y 10 grados, en tanto que las máximas se elevarán hasta 28 grados. En el sur estará soleado en prácticamente toda la zona, con ambiente algo caluroso en los valles de Ñuble y Bío Bío, pero templado desde Araucanía hasta los lagos, a la espera de 23 grados como máximo en Valdivia. Mañana en Magallanes la lluvia se hace notar parcialmente en la región y se manifiesta en Punta Arenas, dejando al resto de la zona entre nubes y sol, con máximas en Coyhaique y Puerto Williams de 21 y 12 grados. Isla de Pascua continuará con buen tiempo y Juan Fernández permanecerá nublado. A diferencia de Villa de las Estrellas en la Antártica, que volverá a recibir lluvia a la espera de extremas de 1 y 4 grados sobre cero, acompañadas de viento hasta 70 kilómetros por hora. Los próximos días en Santiago permanecerán soleados. Las mañanas estarán frescas, aunque el sábado con mayor notoriedad. Y las tardes mayoritariamente calurosas, a la espera de máximas mañana viernes de 29 grados. El sábado solamente 27. Y el domingo este registro sube hasta 31 grados.